Hola miren lo que vamos a preparar hoy con estas costillas de cerdo es 1 kilo 300 gramos de costilla, 14 tomates verdes, cebolla y media cortada en julianas y la cebolla está más grande, una sola cebolla, chiles chipotles en adobo al gusto, una pizca de pimienta negra así con tres dedos, bien poquito comino, cinco dientes de ajo, unas ramitas de cilantro, tres chiles guajillos, estos están chiquitos y están grandes, uno y medio. cal y nopales, primero que nada tenemos que poner a cocinar la carne, en esta cacerola ya está previamente calentándose, le agrego una taza de agua, no mucha porque la carne pues va a soltar agua, revuelvo bien y de los cinco ajos que tenía le voy a agregar un diente de ajo nada más para que se cocine ahí con la carne, la voy a tapar y la dejamos coser, de mientras que se cose la carne tengo esta ollita con agua, un trozo de cebolla y un diente de ajo, agrego los nopales también, vamos a dejarlos cocinando para irnos al siguiente paso, le agrego un poco de cilantro, revuelvo, también le voy a agregar de una vez un poco de sal para que se cocinen y de mientras que se cocinan los nopales y la carne, tengo ya un comal calentando, voy a poner ahí los chiles guajillos a que se tosten, tuesten, no sé cómo se diga bien, los vamos a dar vueltas hasta que estén bien tostados y ya que están tostados ahora sí los recogemos y revisamos la carne, como pueden ver la carne soltó un poco de jugo, de agua, de más agua de lo normal, la vamos a dejar ahí a que se dore, en este punto le voy a agregar de una vez sal para que se cocine y tomen la sal a carne, la dejo ahí que se cosa y que el agua se reseque, los nopales ya están, los voy a escurrir y enjuagar con agua fría, y ahora los tomates los voy a partir en cuatro partes o en ocho, nada más así, si no te gusta mucho lo ácido del tomate, agrégale unos tomates rojos, intercámbialos, quítale unos tomates verdes y le agregas tomates rojos, de mientras que está la carne voy a agregar los cuatro dientes de ajo, la pizca de pimienta, los cominos, también aquí al molcajete, los chiles guajillos, también le voy a agregar los chiles chipotles en adobo, la cantidad a tu gusto, yo le voy a agregar unos cinco más o menos, bueno seis para que amarre, para que salga picocito, si no te gusta el chile chipotle, agrégale chile de árbol o del que te guste, agrega un poco de sal para que me ayude a molerlo, me gusta molerlo aquí para que quede la salsa un poquito martajadita, que le dé otro sabor, pero tú lo puedes echar en la licuadora si tú prefieres, ya que terminé de molerlo, ahora sí hay que revisar la carne para ver si ya está lista, la carne ya casi está, como pueden ver el agua ya se redujo, ya nada más queda un poquito más de grasita, le voy a agregar en este punto un poco de manteca, de cerdo para que me ayude a que la carne se dore bien y no se me vaya a despedazar por falta de grasa, le voy a mover ahí que la manteca se caliente y se empiece a dorar la carne, como pueden ver miren ya se está dorando la carne, la vas a dejar del dorado como a ti te guste, muy dorado, menos dorado, eso ya es a tu elección y a tu gusto, es una carne que queda deliciosa así doradita, para mí en este punto ya está, le voy a agregar la cebolla que había cortado en julianas, le voy a mover un poco y también le voy a agregar el tomate verde, como te dije anteriormente si el tomate verde no te gusta mucho por lo ácido, agregale mitad tomate rojo y mitad tomate verde y te va a quedar buenísima también, vas a revolver y lo vas a dejar ahí a que se cocine el tomate y la cebolla, miren como pueden ver ya pasó ratito el tomate ya se está cocinando, ya está más blandito, lo vas a dejar ahí a que se siga cociendo, pero en este punto yo le voy a agregar la salsa que hice en el molcajete, con una taza de agua voy a despegarlo del molcajete y se lo voy a agregar ahí, pero despegamos bien, que no se quede nada, hay que ser miserables con el molcajete, le voy a agregar un poco más del agua, lo que quedaba y le agrego la salsa aquí y le va a dar un sabor bien bueno a esta carne, porque el tomate no va molido, sino que vamos a dejar ahí que se desbarate, que suelte ese sabor, que se cocine junto con la cebolla, le agrego otra taza de agua, vas a revolver bien y que se empiece a hervir y a cocinarse más los tomates junto con la carne, lo tapamos y lo dejamos ahí. Miren después de un ratito el tomate ya se está cocinando, también la cebolla ya agarró ese saborcito del chile, en este punto le voy a agregar unas ramitas de cilantro, este le va a aportar otro sabor más rico a la carne, así desbaratado, revuelvo bien, también le voy a agregar de una vez los nopales, la cantidad a tu gusto, si no te gusta mucho lo ácido, agrégales poco, revuelvo bien y lo vamos a dejar ahí cocinar, lo vamos a tapar a que se siga cociendo el tomate, y miren el tomate ya casi está cocido, pero para mi gusto se tiene que desbaratar más, lo voy a dejar ahí cocinar, si te le falta agua puedes agregarle un poco más de agua, no pasa nada, lo voy a probar a ver cómo quedó de sal, para mí quedó bien, ya ven que no le había agregado sal, lo voy a tapar y lo dejamos cocer, y pues miren ahora sí pienso que ya está listo, el tomate se desbarató, queda delicioso, una salsa espesita, riquísima, le voy a apagar y ahora sí la vamos a servir, huele delicioso y miren nada más la textura, miren qué textura tiene, el color que tomó, riquísima, riquísima, si no te gusta el chile chipotle, agregale otro, no le agregues, pero queda deliciosa, si es que te gusta la receta, ya sabes déjame tu like, suscríbete a mi canal, no se te olvide activar la campanita para que te lleguen nuevos vídeos, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo, miren nada más, qué delicia de costillas de cerdo.